Digo, ¿a dónde que estaba? Estamos en Colombia, aquí, en América. Y orando, y el Espíritu Santo le habló al evangelista lindo que hoy se iba a glorificar con poder y gloria. Y que iba a ser cosa sobrenatural. Y que le iba a ministrar a personas de manera directa. Y yo creo en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. El Espíritu Santo hace cosas que nosotros quedamos boca abierta. Gloria dijo, entonces, ¿dónde que estamos? En Colombia, en Carolina del Sur. En Colombia, Carolina del Sur. Pero ahí hay dos mujeres que el Espíritu Santo quiere hacer algo con ellas. Él les dijo a mi hija. El Espíritu Santo me dijo, voy a hacer algo con ellas. Me pedí ahí bajar un momentito y voy a hacer algo con ellas. Entonces, vamos a ver, lo mismo en el Espíritu Santo. Llamarás a tu esposa y le vas a preguntar, ¿cuál es el nombre de tu nuera? Fíjese eso. El nombre de tu nuera. Pero no entiendo que es lo que quiere hacer él. El primero y el segundo nombre es el primero y el segundo nombre de mi nuera. ¿Cuál es? ¿Quién es el tema? ¿Y quién es Lice? Lice, venga. ¿Te sientes mal? ¿Estás preocupada? Así como preocupada. ¿Estás asustada? ¿Quieres que el papá haga algo por ti? ¿Quieres que el papi te ayude? ¿De verdad? Sí. ¿Quieres que solucione y apague la tormenta? Hay viento de tormenta. Y él te va a ayudar. Hay viento fuerte. Hay lágrimas en tus ojos. No orienta. Días atrás. Y él vino hoy a ayudarte. Pero del mismo de dos minutos. Tú no vas a parar de llorar. Porque yo no te voy a tocar. El que está en mí te va a tocar. Y te va a empezar a consolar. Y voy a empezar a sacar de ti lo que está allí. Lo que te está perturbando. Lo que te está preocupando. Es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y ya solo queda un minuto o treinta segundos. Y algo te va a envolver. Es el Espíritu de Dios. Y él va a tocar. A tocar. A tocar. Con mucho dolor. Con mucho atrapos. Hay mucho. Gloria a Dios. No hay que hacerlo. Estás desesperada. Estás angustiada. Estás buscando la ayuda de él. Y llegaste al lugar correcto. Llegaste al momento correcto. Y él está aquí para ayudarte. Toca al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Algo está pasando ahí. Algo está destruyendo él ahí. Algo está saliendo de ti ahí donde estás. Ay, santo. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Ayúdanle a Licea. Ayúdanle a Licea. Ayúdanle a Licea, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Solo pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón. Dile que te ayude. Dile que te ayude. Tú eres su niña. Tú eres su niña. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdala. Te pido que le ayudes. Ayúdala a ese Espíritu Santo. Gloria a Dios. Guau. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Pero vendrá el tiempo. Vendrá el tiempo. En que va a poner otro bebé. Gloria a Dios. Ay, santo. Va a perder el momento en que va a poner otro bebé. Gloria a Dios. Va a poner otro. Ay, santo. Aleluya. Y alma te alamos. Y que nos invita, Señor. Va a poner otro. Ya está temblando. Gloria a Dios. Va a poner otro. Va a poner otro. Va a poner otro. Pero va a solucionar algunas cosas en tu grano. Pero va a solucionar algunas cosas en lo que está pasando. Va a poner otro bebé. Va a ir a amas. Ya no puedes parar. Ya no puedes parar. Gloria a Dios. Aleluya. Es muy fuerte lo que estás sintiendo. Es fuerte lo que te está tocando. Es el Espíritu de Dios. Esto no es robería. Esto no es chicería. Esto es el Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Llegaron los dos minutos. Ya era ahí. Gloria a Dios. Amo el Espíritu de Dios. Este es el papito lindo de mi bebé. Él dijo que él se iba a lucir esta noche. Él se iba a lucir esta noche. Él es grande. Él es poderoso aquí. Él es el poderoso. Él es el que hace que nos arrodillemos. Él es el que hace que nos contemos. Él es el que nos hace llorar. El Espíritu Santo cuando llega el traveso. El Espíritu Santo cuando llega el traveso. Amamos. Vamos, vamos, vamos. Salve. Amo. Amo, loco, loco. Gloria a Dios. Hay un sí número de cosas que se están solucionando. Hay un sí número de cosas que se están arreglando. El que viene a él que no lo echa fuera. El que viene a él que lo ayuda. El que viene a él que lo abarra. El que viene a él que lo consuela. Tiene a él nuestro consolador. Tiene a él que ayuda. Tiene a él que nos guía. Tiene a él que nos quede. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Wow! ¿Se metió Dios en mí? ¡Se metió Dios en mí! ¡Wow! ¿Cómo es que se llama mi nuera? Estefan y Licea. Y está Estefan y está Licea. Él se la sabe toda, mamá. Pero él sabe cómo hacer. O él sabe cómo entrar. Cosa que uno no sabe cómo entrar. ¿Verdad? Que uno no sabe cómo entrar. Pero sí. Él sabe cómo llegar a alguien. Y cómo le llega. Y cuando le escudriña adentro a uno. Y dice. ¡Wow! Esto no lo sabía si no lo hago él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él saca de lo más profundo hacia afuera. Y eso es lo que está haciendo con el Cico. Está diciendo. Que está ayudando. Que está aquí para ayudarla. ¡Aleluya! Para todo hay un momento. Para todo hay una hora. Él ni se adelanta. Ni se atrase. Él llega en el momento. Preciso. ¡Wow! ¡Poderoso! Vamos a montarme aquí. Que aquí hay algo. Él dijo que hay algo aquí. ¡Ten! ¡Panicate ahí con ella! ¡Abrásela ahí! ¡Arodíllese ahí con ella! El Espíritu Santo está haciendo algo ahí. Pero apenas empezó. Porque el que comenzó la buena obra. ¿La qué? La perfección. La que termina. Si él comenzó algo con ella. Lo va a terminar. ¡Gloria a Dios! Mire. Ya el Espíritu Santo le quitó las pestañas. Que tenía. Toda se la desprendió. Porque dijo que iba a llorar mucho. Y como lloró mucho. Le arrancó las pestañas. Que le habían puesto a este mundo. Porque está transformando. Porque está haciendo. ¡Aaah! 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 Si al pastor le dice que se la quita. No se repite. Yo le digo. No se repite un tanto. ¡Aaah! 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 Las cosas viejas pasaron. Y en esto, no es tan nuevo. Llegué ahora solo dos minutos. Y dijo que no iba a parar de llorar. Mira ahí no para. No para. No para. No para. Mira, está tocando. Mira, está llenando. No para de llorar. No pude parar. Pero ahí no se puede meter nadie. Porque ese es un trato person-a-person. Es un trato person-a-person. Es un trato person-a-person. Pero ella vino. Miren, el Espíritu Santo dijo que a todos los que ella trajo hoy, a todos los que entran hoy, los iba a tornar. Está bien. Le repito. Le repito. Que dijo el Espíritu. Que a todos los que él trajo hoy, iba... iba a tocar, le iba a ministrar. Y dice, sigue le dando gracias al Señor, que hay algo que se está quebrando. Tranquila. Ahora, ¿qué está pasando? Yo veo potestades que salen. Yo veo libertad. Yo veo cadenas que se están rompiendo. Yo veo costumbre. Yo veo rompimiento. Yo veo rompimiento. ¡Ay, santo! Me dijo el Espíritu Santo, yo le dije, papá, pero ¿qué es lo que está pasando? Fíjame esto, pastor. Le dije, papá, pero ¿qué es lo que está pasando? Estos acontecimientos, vean, que ahora no están... No están aconteciendo. Y me dijo, lo que pasa es que ustedes se están conectando muy poco conmigo. Me dijo que me metiera más de cincuenta horas para poder estar aquí para abajo. Cincuenta horas. Reunida ahí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siguiendo el Espíritu Santo a ella. La dama que está allá, de última, vino de visita. Vamos a hacer un poquito de silencio, a ver. Para oír la voz del Espíritu. La dama que está allá. ¿Quiere que te ayude el Señor? ¿Quieres algo de Él? Él te va a ayudar. Hoy. Él te trajo hoy. Aquí no te invito a nadie. Aquí te trajo el Espíritu Santo. Aquí. Él estaba cuando tú te estabas poniendo ese gim. Carga un gim. Cuando te estabas poniendo ese gim. Y cuando viste así, ¿cuál le pongo? ¿Qué cinturón me pongo? ¿El marrón de huequito o este? No, mejor me pongo este. Que es de cuero. Que me va a ajustar mejor el pantalón. Ahí está para él. Si recuerda el escenario. Si recuerda el escenario. Cuando te lo estabas poniendo. Para ajustártelo. Venga para acá. Cinturón. ¿Que? Aleluya. Aleluya. ¿Qué? Aleluya. 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 ¿Qué encuentro? ¿Tú vas al encuentro? ¿Qué encuentro? ¿Cómo es eso? Explícame que no entiendo. Tú perteneces a una iglesia, pero tú vas a una iglesia, pero estás ahí, a veces va y a veces no. Ahí está. Apareciste ya de la verga que me abre el electrónico y me dice, dile ella que ella está viniendo a mí, pero a veces viene, pero a veces va. Pero a veces viene, pero a veces va. En constante, pero no constante. En constante, a veces. Cuando yo tengo algún problemita, ella me busca. Y cuando me busca, ella llora. Y se mete conmigo. Y cuando se mete, se mete en serio. Pero en vez de cuando se aparta, se aparta en serio. Ahora, digamos, te da a la audiencia. ¿Eso es verdad o mentira? Entonces dice que me estaba cuando tú te estabas poniendo ese chino. Aunque ese chino se te cae mucho y te gusta usar cinturón, pero tú estabas viendo varios, entonces agarraste el color huevo. El que tiene varios huequitos para agarrar y acomodarlo. Pero ahí está tapado. Pueden mostrárselo a ellos. Ahí está. Por si acaso hay dudas. Seguimos. Entonces, hoy te va a ayudar el Señor. Hoy te va a ayudar el Señor. Pero la ayuda que Él quiere darte hoy es que no quieres que seas impostante. Que no que permanezcas fiel a Él. Fiel, 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 que le sirva. Que le sirva para Él poder desactivar de ti todo dolor. Para Él desactivar enfermedades que están aquí ocultas. Aleluya. Para él solucionar el problema que tienes. Amazón. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Y Él te va a tocar en esta hora. En este momento te va a tocar desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Porque te trajo para ayudarte. Te trajo para resolver algunas cosas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Eres una de sus hijos. Quinta la plantita de sus pies. Toca la planta. Quinta la planta. Quinta la planta. Quinta la planta. Ayuda a la planta. Ayuda al Señor. Toca la planta en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. mientras se siga anunciando yo no voy a ir a pedir porque aquí hay que hacer lo que él diga mientras él me sigue hablando empezamos diciendo que Dios habla Dios habla o sea como Dios habla así audible Dios habla Dios no habla todavía no la va a llamar a ella pero ella tiene seis meses no cuatro de vida ojo no cuatro como dijo le dieron seis meses de vida en lugar del Espíritu de Dios ahora óigame dice el Espíritu que no la trajo a ella sino a la que está al lado pero ojo que los seis meses es porque lo que tiene quien dado aquí tiene uno, dos y tres uno, dos y tres que son los seis que le dio los medios con ella ella la que el enemigo va a ahogar ahora tómela usted a ella y tráigamela aquí tráigamela a ella aquí amazón amazón y amazón 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 gloria a Dios que está aquí que está aquí que está aquí venga 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 que está volviendo Dice que el Señor la está llamando A que le sirvas A que te entregues a Él Que ya no hay más tiempo Para ti Es hoy Que me vas a aceptar Y te voy a tocar Y te voy a limpiar De lo que tú necesitas Porque tú me necesitas A mí me necesitas Urgentemente Te voy a tocar Cierra tus ojos Levanta las manos Amas 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 se está moviendo se está moviendo se está moviendo el Espíritu Santo se está moviendo el Espíritu Santo se está moviendo el Espíritu Santo se está moviendo se mueve se mueve solo gracias no saben que ser la brasa de usted y ayuda a la vacunación del Espíritu la trago, la trago, la trago que el problema no era de ella si no era de ella al parecer a la otra tenía 6 meses de vida pero el asunto era con ella no es con la que supuestamente tenía cáncer sino que papá lo provocó para ayudarnos a ella papi se las sabe todas entregó a su único hijo para que todos nosotros fueran los salvos aleluya que el problema no era el hijo éramos nosotros y por causa de él y vamos a ser libres sigue hablando sigue hablando el Espíritu de Dios sigue hablando el Espíritu de Dios es algo poderoso que estoy sintiendo hay un fuego hay un fuego hay un fuego hay un unción dentro de mí el Espíritu de Dios está aquí por cuanto me he ungido gloria a Dios para mostrar su gloria hoy a través de mí es inexplicable lo que estoy sintiendo esto no es inexplicable lo que estoy sintiendo guau 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 habla el Espíritu o no nos conoce a todos o no nos conoce no nos conoce el de la explore blanca el de la explore blanca la explore blanca come on come on here come on here tranquilo general tienes llamado de parte del jefe el jefe te necesita para llevarte niveles grandes el enemigo en un tiempo atrás años atrás te quiso marcar en donde andabas y con esa tinta que te agarró el pecho completo todo tu pecho te lo agarró y te lo marcó más de casi casi 500 500 mil pulsadas yo estaba ahí dice el Espíritu Santo cuando el diablo te estaba marcando con esas pulsadas en tu pecho yo estaba ahí pero hoy te digo voy con magia frente de mí y te digo que tú eres mi hijo que yo te voy a posicionar que yo te voy a decir que yo te voy a ensanchar que yo te voy a ver cuantas que te voy a llevar a lugares donde tú ni siquiera conoces ¡Chinza! para ver, para ver ábrete la camisa ahí está muéstrale ahí lo que está viendo papi aquí donde otros no lo ven porque aquí te quiso marcar para rodearte para lanzar un impacto de bala ay, cama gira chau, ay para mi cuando a otro no lo ven me van a tirar un incense para top chau, 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 chau. Now's, who go, and around bien. lo que nos amén es una propaganda ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Espíritu de Dios! ¡Se mueve! ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Pastor! ¡Schiza! ¡Schiza! ¡Haaack! ¿Habla o no habla? ¿Es el hijo de ayer o no es el hijo de allí ahora? ¡Bien! y es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos vengan siendo el mismo y la iglesia de Israel vengan, vengan, señor brazo vengan, vengan, vengan vengan la mamá y yo te mostraré cosas los que vinieron de ayer y no vinieron hoy se arrepintieron de nuevo en mí y no papito, ayer era una noche de sol y es que él llegue así cuando no me no lo esperen ya me dice el Espíritu Santo una mamá que traje y alimenta la gladura y obedez la mamá que está ahí de rojo ¿cómo se llama? la que está ahí al lado suyo de blusa roja ella angélica 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 me abre el Espíritu de Dios va a arreglar en ti algo silencioso un problema un pequeño problema cardíaco un pequeño problema respiratorio va a arreglar en ti pero se le dio si ya estaba cuando te pusiste esa pulserita que tiene un brazo él estaba ahí hablando y cuando te pusiste eso que te has puesto ni sabía por qué te lo pusiste pero ahí tiene tres aberturas una arriba una aquí y una aquí él ni siquiera sabe que esas aberturas están en eso que está en el cuerpo esos son tres meses que se avecinaban de una operación pero venga acá para seguir hablando contigo ¿ya entendiste de qué te habla papi? ¿qué es esto? te está hablando del corazón pero él te trajo aquí para ayudarte para que no llores más para que no sufras más pero habló de tres meses pues se avecinaba algo que se iba a activar en ti para operarte pero no es casualidad que te pusiste esto que no él tiene una apertura si no tiene uno dos y tres estamos viendo con los viniculares del esquílico usted lo está viendo como una cicatriz detrás de su espalda pero porque es una cicatriz porque no está abierto sino que ya está cerrada pero ella decía que no entendía pero aquí está el corazón ya que le habla el Señor pero ahora sí la está tocando pero ahora sí la está tocando pero ahora sí está entendiendo pero ahora ella sí comienza que lo entranse porque cuando él llega cuando él llega todo esto no se puede contener y la pasó y él dijo que a todo lo que él trajo él los iba a tocar y él está cumpliendo no no él la trajo él trajo a los que él está cumpliendo a todo lo que él trajo él no va a tocar ahora sí ahora sí levanta tus manitos para que él te toque para que él te toque para que no lo ha pasado gloria a Dios él va a quitarle a ti todo sufrimiento él va a quitarle a ti todo maltrato él va a quitarle a ti todo maltrato todo maltrato de ti todo maltrato de Dios todo maltrato de ti tienes que roz30 te这 cinc cuatro o susmenos fuimos samarado fuimos curados gracias gracias por lo que estás haciendo gracias por lo que comenzaste a hacer gracias por este anticipo, por este pequeño preámbulo y gracias por esta carta de presentación de que usted está conmigo algo se está desprendiendo de ti hoy vas a sentirte aliviada ese peso, esa preocupación esa carga todo está desapareciendo solo él podía solucionar lo que el hombre no podía hacer usted dice, yo lo voy a hacer bueno podemos aplaudir al grande diario aplausos 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 Ese nombre se lo puso en el Espíritu de Dios, de Angel, Angelia, que es la princesa de Dios. You are God's princess. Hallelujah. Ya la pueden llevar a su casa. En el que vamos a volver a pasar, esto solo fue un calentamiento, algo que va a suceder. Puede decir que hagamos vigilia hoy y pongamos a la silla de los muertos. Gracias. Pero dígale que hoy ella va a poder morrer. ¡Hoy, hoy vas a correr, Angelia, que va a correr, hoy, hoy vas a correr. ¿Qué crees? Él te va a sanar. Él va a limpiarte. ¿Qué crees que el Señor te va a sanar a través de usted? Jesús te va a sanar. ¿Crees? ¿Crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¡Hoy, Dios! Ahora, papá, unifícate ahora, papá. ¡Cienes al Señor! ¡Aleluya, Santo, eres Rey! ¡Santo, eres Rey! ¡Por tus llagas! ¡Fuimos llagos! ¡Por tus llagas! ¡Fuimos curados! ¡Por esa sangre preciosa que derramaste en el armario! ¡Fuimos cenernos, papá! ¡Sánala! ¡Limpia! ¡Desaparece el cáncer! ¡Quita el dolor ahora! ¡Quita el malestar ahora! ¡Que ella pueda hacer como el cojo de la puerta de la hermosa! ¡Que ella pueda brincar! ¡Que ella pueda correr! ¡Que ella pueda decir! ¡Gilse me sanó! ¡Gilse me sanó! ¡Rifícate, papito! Usted me envió a mí estos dos días aquí y usted me dijo que me iba a sorprender y ya yo estoy sorprendido. ¡Gilse! ¡Gilse! Sánala, sánala Jesús, sánala Jesús, sánala papito, sánala, 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 sánala. Yo voy a mi alcance, sánala papito, en el nombre de Dios mío. ¡Aleluya, gracias papá! Todo dolor, todo malestar se va, todo dolor se va, todo dolor se va, todo dolor se va. Yo rependo el dolor, yo rependo el cáncer, yo rependo el cáncer. ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Yo rependo el cáncer, sánala, 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 sánala. ¡Aleluya, amén! Que te diga cómo se siente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, gobierno, gobierno? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay nadie como él! ¡No hay nadie como él! ¡Solo él! ¡En realidad! Y dijo papi que iba a hacer cosas que muchos de ellos eran sorprendidos ¿Qué o no? Yo sé que muchos de aquí que no habían visto algo así Entonces cumple porque él no llegó de orden para mentir Él cumple lo que es mío Y escogió este templo para que no le quita sea una ¡Gracias! Y dice papi que dice que le pide a las todas que vienen actividades de gloria que intercambianza ¡Pantó la pared! ¿Cómo hacían? ¡A la pared! ¡Gracias! ¡Solid! Siento algo poderoso ¡Poderoso! 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 ¡Nuestro Dios es real! ¡Nuestro Dios es real! ¡Amén! ¡Nuestro Dios es real! ¡Amén! ¡Dios! que yo tengo una pastilla para ellos me ha dado una autoridad del Espíritu Santo para los niños niños hey, baby ss 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 hey 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 hey, 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 hey ss 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 le doy la mano porque si no le doy la mano no va a llorar el rito va a ir cuarto a cuarto él es interactivo pero el señor le va a quitar bueno interactivo para que su mamá descansa un poco porque a veces no haya que hacer es hermoso uno cuida de nosotros uno cuida como que dice ese canto el cuida de la sangre el cuida de la sangre cuidará también de mí como podré tan triste tan triste y como entre son y como sentí y en el dolor wow que hermosos pero hablemos de ese canto poderosísimo amado Dios y veamos como es Dios hablemos un poco como es Dios como nos cuida pero también como nos comportamos nosotros cuando papá nos está cuidando ¿cuánto creen que Dios está aquí? ¡amén! 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 Dios es eso vamos a ver si lo encuentro por el fin no lo vaya a buscar usted allí porque voy a ser breve porque voy a llorar y el señor quiere sanar y quiere bendecir y quiere libertar hoy ¡amén! hay mucha gente que está atada ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¿cuánto creen que hay mucha gente atada en estos últimos tiempos? ¿hay gente atada? ¿hay gente con problemas? ¿verdad que sí hermano? ¡ayúdame aquí el Espíritu de Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Ayúdame! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! 3, 9 que va buscando la Job de la Sina ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! libro de Hexo si quieren lo buscan pero ahí está listo en la adquis vamos a hablar un poquito hoy de Dios ¿de qué vamos a hablar? Digo, Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, verso 9. ¿Lo tiene? Tranquilo ahí, calladito ahí. Dice así, calladito. Dios, yo leo en el nombre del Padre de mi vida, el Espíritu Santo. Dice el versículo 9. Y el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve pues por tanto ahora y te enviaré a Paraón para que saques de ejército a mi pueblo los hijos de Israel. Aleluya. Entonces Moisés respondió a Dios como ¿Quién soy yo para que vaya a Paraón y saque a Egipto? Y saque de los egipcios a los hijos de Israel. El Señor sigue añadiendo bendición a su poderosa palabra. Fue muy bien lo que acabamos de leer. El pueblo estaba oprimido. Oprimido. Por los egipcios. Había opresión. Hay mucha gente oprimida ahorita. Hay gente que oprimida. Gente que la tiene oprimida el gobierno. Gente oprimida por los biles. Gente oprimida por las deudas. Gente oprimida por muchas cosas. Pero siempre yo busca un hombre y lo envía de parte de él a él usarlo y libertarlo. Y hoy el vino a libertar. Aleluya. Y yo lo creo. El vino a libertar hoy. Y está libertando. Ahora vemos. Este pueblo es tremendo. Una vez que Dios manda a ese hombre empezó Dios a hacer cosas tremendas. Todos conocen las 10 plagas de Egipto. Todos conocen las 10 plagas de Egipto. Vemos como cuando Dios cuida al pueblo aunque venga cualquier plaga, cualquier cosa al que Dios quiere cuidar, cuida. Aleluya. Pueden venir mil y diez mil. Más a ti. Más a ti. No llegarán. Este pueblo había clamado a Dios. Este pueblo le había pedido a Dios que lo ayudaran. Y Dios vino y usó a Moisés. Y lo llama para que lo ayude. Oiganme bien. Para que lo ayude este pueblo. Dios bendiga a Israel. Pueblo escogido de Dios. Pueblo que es la vista de los ojos de Dios. Y de pronto. Oiganme bien. Cuando te dice ahí la palabra. Dios lo saca a ellos con mano fuerte. ¿Cómo logra Dios sacarlo? ¿Cómo logra Dios sacarlo? Usó demasiadas cosas Dios para que miren cuando Dios tiene algo con alguien. Nada puede impedir que eso suceda. Nadie puede impedir. Lo que Dios detendió es que Dios dijo que ese pueblo iba a ser libertado y va a ser libertado. Mató a todos los primogénitos. Pero ninguno de los hijos de los primogénitos de los hijos de Israel murió. El pueblo estaba en victoria, ¿cierto? Tenía a Dios poderoso del lado de él. ¿Qué tenemos nosotros que hacer cuando tenemos un Dios así que todo el tiempo está con nosotros y nos está ayudando? ¿Qué tenemos que hacer? Diga agradecido. Diga sea agradecido. Tienes que ser agradecido con Dios. Tranquilo, no se preocupe. Y ese se golpeó. Dijo el Señor que se quedara ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Se cayó y se golpeó porque no me hiciste caer. Ah, cabezoncita. No me diste por ahí y te pegaste en la cabezoncita. No quiere hacer caso el cabezón. Y se golpeó. Así como este niño se porta al pueblo con el Señor. Él no hace caso. No hace caso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice ahí la palabra que papá lo saca con mano fuerte. Y una vez que lo saca con mano fuerte, papá iba sobre una columna, una nube, iba sobre el pueblo de Israel. O sea, lo estaban viendo ahí, a mi patrón. Están viendo al general ahí que va acompañándolo para taparlo del solcito. Y lo va a tapar para el solcito donde ellos iban moviendo. Gloria a Dios. Pero el pueblo cuando era esclavo no tenía dinero. Pero papá, el dueño de la plata y el oro dijo a mis niños le dan todo el oro posible. Y le dieron moro. Y le dieron ganado. Y el pueblo salió bendecido. De la noche a la mañana ocurrió un de repente que el pueblo que estaba pobre de pronto estaba rico ahora. Y para ganar le dio llevando a sus niños que estaban esclavos, acabados en nombre de Dios. Y Dios estaba ahí. Y Dios lo libró de una plaga, de la dos, de la tres, de la cuatro, de la cinco. Dios jugó mucho con este pueblo con respecto al número de los diez. Las diez formulaciones, las diez plagas de Cristo y los diez mandamientos. Y Dios lo libró de una plaga, de la tres, de la tres, de la tres, de la tres. Se encontraron frente al mar. Frente al mar rojo. Y al encontrarse frente al mar rojo, vieron que lo estaban persiguiendo. Los egipcios, para matarlos. Pero lo que les quiero decir, el pueblo de Dios estaba, yo estaba viendo que Dios estaba ahí. Dios estaba con ellos. Y de pronto empezó la murmuración. Dígale de este lado, no murmures. Dígale de ahí, no murmures. Por tercera vez, no murmures. Mucha gente quejada. Hay gente que se queja por todo. La gente se queja por todo. Una marca de queja. Entonces empezó con la queja. ¿Para qué nos sacaste? De Egipto. Para traernos aquí. Para que nos maten aquí. Mejor no hubiese dejado ya. Mal agradecidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién estaba culpando? A Moisés. Que hubiese sido Moisés y le dijo. Un momentito. Acabamos de leer en Éxodo 3. Versículo 4. Ustedes fueron los que clamaron a Dios. Y le dijeron a Dios. Que lo ayudaran. Y lo sacaran de Egipto. Entonces, a mí no me habían hecho la culpa. ¿Para qué lo sacaste de Egipto, Moisés? Culpando a los hombres. ¿Tenían culpa, Moisés? Que Dios fue lo que ha inclamado. Tremendo, ¿verdad? Y Moisés, este pueblo me está culpando a mí ahora que yo lo saqué. No lo saqué. O fue papá porque ellos le pidieron. ¿Qué hago, papá? Vamos a darle rapidito ahí. Nadie. Nadie. Si no le quito el cinturón angélico, que es de huevo. Y le doy pavo a todo el mundo. ¡Chu! ¡Chu! ¿A dónde estaba el pueblo? Vaya conmigo. ¿A dónde estaba el pueblo? ¿Frente a qué? ¡A el barco! ¿Y qué no estaba siguiendo? Los egipcios. El parábolo. ¿Y entonces a quién culparon? A Moisés. A Moisés. Eso es una murmuración. ¿Por qué se llama murmuración? Dieron, ¿para qué no sacaste de Egipto? Va a traernos aquí para que murmuramos allí. ¿Está bien el pueblo? ¿Qué hizo Dios? Le hablamos a Moisés. Usa lo que tienes en tu mano, cabezón. Tocó allí y el mar. El Dios poderoso abrió ese mar ahí. Imagínense ese espectáculo ahí. Ese acuario ahí. Viendo pececitos de otro lado. Gloria a Dios. Imagínense que estaban viendo esa sirena. ¿Verdad, hermano? ¿Estaban viendo sirena? Las sirenas no existen. Es para ver si están pidas ahí. Gloria a Dios. Estaba viendo ese acuario. Imagínense ese espectáculo. Uno ahí viendo el mar que se abra. Uno pasaba así. Toda la noche pasaba ahí. Y como era de noche, va a pistolito a alguna columna de juego que él mismo. En esa corte de juego, alucinando su poder sin querer. Poderoso el Señor. ¿Está oyendo? ¿Me oye? Amén. Algunas veces usted me va a mostrar un gestico como el general Guille. Pero es que él es mi pastor. Fue mi pastor. El general Guille. Fue el que formó al hermano Mierdo. Desde que tenía 18 años. Y por eso a veces yo hago carávales y puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el gozo? De todo lo que yo me... Algo mismo. Y por lo que le está pasando el pueblo. ¿Por dónde está pasando? Por el marroco. Por el marroco. Llegaron ahí. Listo. Vieron la mano de Dios poderosa. Los enemigos. Dios los destruyó. Ya una vez murmuraron. Aunque murmuraron. Papá le respondió. Ahora bien. Sigue caminando. Tres días. El pueblo. Pero cuando termina. Ojo. Ministro. Lo que termina. ¿Dónde está la banderita que está por ahí? Tú eres María, ¿verdad? Tú eres María. Gloria a Dios. Ya se llama María. No sé por qué. No, si es María. Entonces sale María. La hermana de Aarón. Cuando terminaron de pasar. Y empezó a cantar. Echó a la mar. Lo que me seguía. Dídenme caballo. Echó a la mar. Y el pueblo grande. Echó. La mar. Los carros. Los carros. ¡Oh! Ahí está. A ver. Y después lo cantaba. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Echó a la enemigo. Los carros. Los carros. Los carros. Y estaban contentos. Venían a papá. Que iba delante de ellos. Y María iba. Echó a la pan. Ahí es donde sale la panderita. Por primera vez. Dale el pandero. María estaba tocando con este pandero. Echó a la mar. Y me descapa yo. Echó. Los carros. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó? Estás pensando. Pero papá nacieron. Como María. Entonces íbamos cantando. ¿Verdad? Oye, pero ¿qué nos va a cantar? Después de ver el mar robo abierto. Y ver lo que hizo papá. El pueblo está más confiado. ¿Verdad? Oye, papá dice. Mi muchachito. Ahora se conoce. Cada vez mientras más acoge. Por ello. Tienen que creer más en mí. Y tener más confianza. ¿Y hacia dónde Dios lo llevaba? Hacia la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué vamos nosotros ahorita en este tiempo? Hacia la ciudad celestial. Hacia la nueva Jerusalén. ¡Jámen! Vamos avanzando. El pueblo de Dios. ¿Verdad? Vamos avanzando. Hacia la nueva Jerusalén. La ciudad que papá tiene preparada para todos sus hijos. La ciudad santa. Amén, hermano. Amén. Amén. Pasaron como 72 horas y ya se le fue la alegría. Ahora el pueblo ya no tenía el problema. Ahora el pueblo tenía sed. Y cuando tuvo sed. Llegaron ahí. Y el agua. Estaba tóxica. Era una agua mala. No la podía beber. Inmediatamente el pueblo. ¡Moisés! ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traer aquí a morirlo de sed. Otra murmuración. Y Dios viendo lo día a día. Pero cabezones. Tendiendo para ver. Si ustedes por lo menos le están clamando a Moisés. Y me claman a mí ustedes. ¿Ah? Pero no se quejan todo el tiempo. Papá le da. Hay gente aquí que papá le da. Le da casa. Le da carro. Le da todo. Y todavía siguen ahí con el corazón endurecido. Y no quieren nada con Dios. Y siguen ahí de eso. Y ahí. Y ahí. Pero hay un momento en que a uno se le corna. ¿Se le corna a qué barro? La paciencia. Ahora bien. El pueblo tenía. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Y el agua estaba? No se la podía tomar. No se la podía tomar. O sea, dice papá Moisés. Cabezón. Corta una ramita ahí. Es tremendo. Pero esa ramita como tenía bastante azúcar. Cortala ahí y tirala al agua. Y en lo que le atiró. Que la voz le puso dulcita. Y todos se atragantaron de agua. Y siguieron caminando. Pasaron un tiempo aquí. Ahora ya el pueblo se le había olvidado. Que abrió el mar. Al pueblo se le olvidó que iba a abrir el mar. Y que le usó la agua. Ahora que tenía el pueblo. Tenemos hambre. Como dice. ¿Por qué usted nos trajo acá para que nos juramos de hambre? Pero ¿hasta cuándo ustedes van a salir con ese costeo? ¿Por qué? Para que se le echan con la culpa a mí. Ustedes. Está mal. Bueno, sí. Porque tenemos comida. Tenemos hambre. Dile a Dios que nos dejó ahí. Entonces el papá dice. Vamos a darle compresito con leche y miel al pueblo. A estos cabezocitos. Vamos a darle compresito con leche y miel. Y todos los días caían la bobolita. Ellos agarraban su compresito. A los amados en el nombre de Dios. Y estaban comiendo tranquilito. Pero papá. Si el pueblo es obediente. Si el pueblo es obediente. Le dijo. Todos los días. Van a caer. Pero papá. Se le va a caer para que le pediera a Dios. Nadie va a guardar nada. Nadie va a guardar nada. Porque si lo guardan. Le están desobedeciendo. Todos los días. Solamente el sábado va a caer. Doble. Porque el domingo no va a caer. Llegaron. Pero entonces vinieron algunos cabezones. Y no, no, no. ¿Para qué va a estar? Vamos a guardar papola. Papola. ¿Qué es esto? El gobierno. Papola. Dicen en Venezuela. Pues si no entendía. Papola. Papola mañana. ¿Está bien lo pueblo? ¿Está entendiendo el problema? Y agarró el resto de él. Y entonces el otro día. No te lo iba nunca. Estaba lleno de gusano. Papá no te dijo. Cabezón. Que no lo hiciera. A la gente le gusta hacer todo lo contrario a lo que Dios le dice. Dios le dice algo y la gente hace lo contrario. Y entonces le viene la consecuencia y entonces después están llorando. Papá es de esto. Hablamos ayer que papá disciplinaba y a papá le gusta las cosas como son. Entonces el sábado no guardaron y el domingo no cayó y entonces el domingo estaba. Bueno, ¿y por qué hoy no cayó? Bueno, cabezón, pero no te dije que este día no iba a caer, que tú tenías que agarrar a dos veces. Y que mire, hermano, esto ya está terrible este pueblo. Después volvieron a seguir. Y habían pasado la vida. De pronto volvieron a tenerse. Y volvieron a murmurar otra vez los cabezones. Y vino Moisés y dijo, bueno, señor, pero ya yo no sé qué hacer con este pueblo. Este pueblo casi me va a perder. Este pueblo casi me va a bajar. Yo no sé qué voy a hacer. Y entonces papá habla con papá. ¿Qué voy a hacer con este pueblo rebelde? Murmulón que vive en murmurando. Murmulán por todo. Murmulán por la ropa. Murmulán por aquello. Murmulán por las alberías. Murmulán por el colchón. Murmulán por la casa. Murmulán por las trocas. Murmulán por aquello. Murmulán por los hijos. Murmulán por el pozo. ¡Murmulón! Y diciendo, papá, bueno, chicos, vamos a hacer algo. Chicos, yo una vez más me voy a glorificar con este pueblo. Es que bueno, pues, sinceramente, que este pueblo es terrible. Y yo no hay algo que hacer para que crean en mí. Y para que tengan confianza en mí. Me agarra y entonces ábrele la ropa. Para que bote agüita. Pero entonces ya Moisés le estaba colmando la paciencia al pueblo. Y Moisés agarró la barita y dijo, ya yo no le voy a hablar en mi barita. Y le agarró el plasán. ¡Que el plasán tomen agua! Y atragánse. Y dio, ¿qué? Para cabezón. Yo te dije que le hablaba. Vea todo lo que pasa cuando uno desobedece. Se dio, yo no quiero ir a los pastores. A veces las ovejas le colman la paciencia. Los pastores tienen que abecer a las ovejas le colman la paciencia. Lleguen temprano. Yo no quiero llegar temprano. Venga, yo no quiero ayudar. Venga, feliz santo. Yo no voy a evangelizar. Hermano, no. Hermano, cállese la voz. No, señor. Hermano. Hermano, no quiero ir a esa mano. Carabal, no sé, Dios. Y puro criticando. Pero parece que una troca nueva se domilla. Año 2007 o 2000. Perdón, 2027. Cuando viene, no se ha salido. No, yo dije 2027 por el 7 que tiene en la hora. Pero, gloria a Dios. Entonces la gente empieza a criticarlo. Porque la gente es tremenda. Doce días en el que está al lado. No murmures. No murmures. No murmures. No murmures. Voy a buscar algo aquí que me impactó, ministro. Y este que está aquí. Denme un aplauso, señor ministro. No puedo. No puedo. No me acuerdo. A ver, señor. A ver, señor. San, profesor de Marzalero. No, mire esto. Mire esto. Llegó un momento. En que, bueno, ya voy a enseñar. Llegó un momento en que el pueblo le volvó la paciencia al general. Porque ahí rapidito, rapidito. Número 11. ¿Se han venido? A ponerlo ahí, ya. Oye, mire, no va a ponerle, sí. Vamos a meterlo. ¿Usted creió que iba a tener un mensaje evangelístico poderoso? No sé, pero el señor me está dando esto. Miren, yo pensé que usted iba a dar testimonio hoy. ¿Número qué? ¿Número qué? 11. ¿Versículo qué dijo? Versículo 4. Yo voy a leer. ¿Qué es lo que dice aquí? Oh. Oh. Versículo 4. La gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también vinieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de barbe, de los pepinos, de los melones, de los huevos, de la cebolla y de los ajos. Y ahora cuando esta alma se seca, pues nada hay sino este maná que ven en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y el color, como color de bedelio. Aleluya. Mi alma te alaba Jesús de Nazaret. Este pueblo empezó a llorar. Y ahora no querían el maná, sino que querían comer a carne. Nosotros somos conformes, ¿no? Y conforme la gente. Mientras Dios más le da, más quiero. Pero sabiendo que dice la Escritura que mientras Dios más te da, ¿más te qué? Más te demanda. Mientras más te doy, más te demanda. Hay gente aquí que Dios los trajo para acá. Y wow, han sido rebeldes con Dios. Y han cambiado. América ha cambiado a mucha gente. Calvado sea el nombre de Dios. Pero deje, deje de estar manurando. Deje de estar manurando. Me dice el Espíritu Santo. Quiero sanar gente. Quiero libertar gente. No, ya digo. Decerrando ahí lo que le traía al pueblo. Y estoy oyendo la voz del Espíritu. Pero oiga cuando no le colma la paciencia a Dios. Llegó un momento. Y este pueblo le colmó tanto la paciencia a Dios. Que Dios dijo, voy a darle codornices hasta que se le salga con las narices. O se diga el desterrado, no le colme la paciencia a Dios. No le colme la paciencia a Dios. Porque hay personas que siguen fallando. Y siguen fallando el mismo pecado. Siguen fallando. Porque usted sigue fallando el mismo pecado. Le voy a dar algo que me ayude a mí. Porque usted falla todo el tiempo en el mismo pecado. O sea, vuelvo a decidir. Vuelvo a decidir. Y vuelvo a decidir lo mismo. Y pasan unos días. Y vuelvo a caer lo mismo. Y no sé lo que pasa. Estamos oyendo. Pero vuelvo a caer lo mismo. ¿Por qué será? Porque usted, lo que dio, derribó al gigante. Lo que dio, pero lo dejó allí. ¿Y qué tiene que hacer usted? Corta de la cabeza. Corta de la cabeza a ese gigante. Corta con el problema. Corta en el mano de Jesús. Corta en el mano de Jesús. Tipo un cabizante. Le vamos a colar. Y así le llegamos a este momento. Que lo trajo en cinco o seis personas. ¿Oye Dios? Por eso el Señor me dice. ¿Cómo va todo ahí? Que ya voy aquí. Yo quiero sanar. Y quiero hacer cosas. Yo no entiendo a veces las cosas del Señor. ¿Veis? 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 Y se le presenta ese problema y vuelve otra vez gigante y se levanta? Porque usted no le ha cortado la cabeza. ¿Pero cómo le corta a usted completamente el asunto? Papá dice. Confiesa tu pecado y... Aparta el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará mi misericordia. Oye, pero hay gente que confiesa el pecado y siguen siguiendo a lo mismo. ¿Quién va a seguir? O el pueblo de Israel. Una y otra vez. Una y otra vez. Pero, afíjense usted, el pueblo escogido de Dios, hablando de lo que el hermano Liendo decía ayer, que Dios le dijo que solo el 1% se iba a salvar y que el 99% se iba a perder. ¿Creen que Dios no es papá de acceso? Que ellos no han escrito. Cuando Noé mató a todos los hombres y solo se salvó Noé y la familia. Yo creo que el mismo el 1% pesaba. Y con el pueblo de Israel, el proyecto de él, ojo, Dios tiene planes contigo. De bien y no de mal. De bien y no de mal. Pero muchas veces nosotros trancamos el destino. O sea, para lo que Dios nos trajo, el propósito, es la palabra correcta. Dios hizo un plan para ti, pero debido a tu desobediencia, tú lo tracas. Y disparate los hermanos de Dios. Debido a vuestra desobediencia. Dios tenía un plan de que el pueblo de Israel, todo, entraba a la tierra que fluye el hecho y vino. Pero solo entraron dos. Josué y Calejo. Y todos los demás los mató en el desierto. Ahora ya no ven cómo es Dios. Yo sé que mucha gente dice, no, yo no creo que Dios no me vaya a dejar entrar en el reino de los cielos. Yo no creo que Dios sea así tan malo. No es que Dios sea malo, sino que papá es correcto y papá no negocia sus principios. Aleluya. Y ojo, que siempre lo he dicho. Una cosa, aún cumpliendo tú, obedeciendo a Dios y haciendo lo que Él, para lo que Él te trajo. Lo tengo que decir, no, 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 no. Pero no se me vaya a ir. Gente que le va a servir a Dios, pero no crea que cuando usted le sirva a Dios, el ministerio lo va a salvar. No crea que por usted está sentadito ahí, y por usted llamar y por usted orar, usted se va a salvar. Una cosa es ministerio y otra cosa es salvación. La salvación es que cuidarla. La salvación es que cuidarla. La salvación se pierde. Y yo le recuerdo lo que yo le dije ayer. No crea usted. Este pueblo, por desobediente y por murmurónico, no entró ninguno. Todos estos murieron en el desierto. Y estamos en los últimos tiempos. Y Dios está hablando de esto porque hay muchos pueblos que están murmurando, y hay muchos pueblos que no están haciendo las cosas como papá le manda. Y hay mucha gente, el pueblo de Dios, viviendo el Evangelio como le da la gana. Y hace las cosas como le da la gana. Y vuelvo a lo de ayer, se congregan cuando le da la gana, leen la Biblia cuando le da la gana, oran cuando le da la gana, ayudan cuando le da la gana, ganan almas cuando le da la gana. Gloria a Dios. Baja a la iglesia una vez cada tres meses y piensa que se va a ir con Dios. No se muerda. Hay un gentío ahorita que se va a quedar. Y en el racto de la iglesia. Y en el racto de la iglesia. Y yo le voy a decir, ya voy a cerrar, yo le voy a decir algo que se avecina fuerte. Esto que se avecina se va a acelerar el frío en los Estados Unidos. El clima va a cambiar. Gloria a Dios. Vienen tormentas fuertes. Ahorita están siendo sacudidos por fuego. Porque Dios está hablando. Le está hablando Dios a América. Le está hablando Dios a las naciones. Y la gente no quiere reaccionar. He venido hablando de que viene el terremoto. Va a ocurrir un terremoto fuerte. ¿Dónde? En México. Lo estoy diciendo ahora aquí. ¿Qué va a ser estremecido? México va a ser tocado. ¿Por qué va a ser tocado? Porque el pueblo no ha querido reaccionar. Porque la idolatría siguió mentando. Porque el pueblo sigue detrás de los dioses pagados. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Cuando Moisés subió a la montaña. Estos quisieron que le hicieran otros dioses. Gloria a Dios. Y el alma te alaba. Pero ese pecado todavía sigue subiendo ante la presencia de Dios. Y Dios me habló a mí y me dijo. Voy a tocar a México en estos días. Voy a sacudir a México. Para medir un terremoto fuerte en México. Voy a sacudir a México. Voy a hablarle a los vientos. Lo dije hace unas semanas atrás. La gente no me creyó. Dios me dijo. Le voy a hablar a los vientos. Para subir tornado. Para subir tormenta. Le voy a hablar al mar. Para que se saca de sus cauces. ¿Alguno no me quisieron creer? Y Dios le habló al mar. Y se salió de sus cauces. Está luciada. Luciada, perdón. Y las tormentas que están habiendo. Le está hablando a las tormentas de fuego. Torbellinos de fuego que están arrasando completamente. Dios está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando. Pero ahora viene algo fuerte. Muy fuerte para muchas naciones. Dios va a tocar a muchas naciones. Dios me habló y va a tocar a Venezuela. Hace unos meses atrás. Y que yo le pedía, pedía a Dios por Venezuela. Y no quisieron hacer caso en Venezuela. Ahorita en el estado de la agua. Ciudad Jardín de Venezuela. Se les cortó un río. Una montaña completa. Hubieron cientos de personas danificadas. La gente no quiso creer. A la base de los hombres del Dios. Pero yo voy a decirle. Usted tiene que agarrarse de Dios. Usted tiene que ayudar más. Usted tiene que orar más. Hermano, viene persecución. Hermano, vienen cosas fuertes. Después de este COVID viene algo más fuerte. Algo más terrible. Pero los hijos de Dios. Los que tengan agarrado de él. Van a permanecer como la parmera. Y los van a cuidar. Con cuidado al pueblo de Israel. Y los van a cuidar. Y los van a proteger. ¡Ay, santo Jesús! ¡Ay, santo Jesús! ¡Ay, santo Jesús! Hay armas de aramis que glorifica el Señor. Muchos van a ser, ay, santo, protegidos por Dios. Pero lo que viene devastador, lo que viene fuerte, se avecina unos huracanes terribles que van a ser devastadores. aleluya y yo dije que yo veía atrás en la corteada implotando vehículos y la gente no me quería y eso ya ha acontecido pero ahora me habla de un fuerte terremoto en México, me habla de seguida tocando Venezuela, me habla el Señor que tocará Panamá y me habla Papito que tocará también a Brasil y yo le creo papá le creo papá hermano, yo no me cuento temprano yo me cuento entre las 3, 4 y a veces 5 de la mañana me entiende papá y no porque no tenga sueño tengo sueño pero papá me dice ¿te quedas en el cabezón? vamos a hablar necesito gente que abre conmigo y informame del pueblo lo que viene viene algo fuerte pero la friandad va a seguir la friandad espiritual va a seguir el pueblo no quiere alércalo de que estoy diciendo ¿por qué le estoy hablando del pueblo y trae que solo un dos madad más lograron entrar? porque de este remanente le dijo papá solo el 1% va a entrar mi pueblo mi pueblo ha sido descalificado el pueblo ¿por qué señor? hay mucha desunión hay pastores que no se hablan hay ministros que no se hablan hay iglesias que no se reúnen con las otras hay padres que no le hablan a los hijos hay hijos que no le hablan a los padres pero mira Dios esto es terrible lo que está pasando mi pueblo está frío mi pueblo no me siente mi pueblo no quiere hablar mi pueblo no quiere ganar por eso le voy a tocar mucho a los hijos le voy a tocar a la familia le voy a tocar en su trabajo a la mano sea Dios pero esta gente no quiere nada por Dios gloria de Dios pero no es mentira hermano no es no más que haya mentira Dios no está hablando mentira ustedes saben ustedes saben anoche yo dije pase aquí y a mí no se quedaron ahí lo que Dios usted sabe que en la prioridad espiritual lo han agarrado usted sabe que hay algo en los aires hay unos demonios en los aires que impiden que el día de la vida dio hay demonios en los aires que están trabajando y te arropan en las noches hay demonios de distracción hay demonios que no te dejan morar hay demonios que no te dejan ayudar son demonios asignados son demonios asignados a ti para que tú desobedezcas a Dios y el que no crea que los demonios asignan los demonios asignan todo lo que está aquí todo lo que está sentado aquí tiene demonios asignados todo el diablo que tiene demonios asignados y ese demonios asignados le quita la rana de hogar de los sueños para que usted orquese para que usted no se arrodille ante Dios que es el mismo pueblo de Israel los demonios agarraron y ellos no velaron y se murieron todo y ahorita digan usted que no hay muerte espiritual dígame dígame que no es un día que a usted no le cuesta hay muchos aquí que tienen meses que no saben lo que es un ayuno que tienen meses que no saben lo que es hora siete horas a la semana es mentira y yo pensé es mentira que la mayoría de nosotros nos quedaron y porque hay enfermedades en el pueblo que ya voy a cerrar para orar hermano uniendo oren por mí usted sabe de dónde viene el dolor en el cuello la mayoría de los sobre todo los hombres tienen dolor en el cuello aquí y me dicen hermano uniendo tengo un dolor aquí que me agarra la espalda por aquí sabe cómo se llama hacer dolor te ven tomo bien te ven se ponen como siete almohadas aquí cojitas y agarra el control la vez para llegar aquí al abrir y así que y ahí se quedan una hora dos horas después se paren ayer 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 ahí se llama ahí se interromper ayer Y usted cada cuánto tiempo alaba a Dios cuando era más marido. Ay, bueno, hermano mío. Pero lo que es, es oxidado. Entonces, ¿qué alaba a Dios? ¡Santo, Dios mío! Y no decía, ¿qué es lo que se llama? ¿Cuánto tengo que hacer? Yo no sé, ¿qué es lo que tienen que lanzar? ¿Qué es lo que se llama? Pues es que es cuando la persona está hablando de la mamá. Y se desaparecen los sitios de la mamá. No tiene importancia, no tiene ejercicio de la mamá. Y entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Qué es lo que se llama? Díganme si yo me dijeron que yo he ido a la campaña donde hay miles de personas. Pero está bien, mil. Y yo, y papá me lo dijo. Ay, está muriendo, es un zumbido también. Un zumbido. Con un grito, un grito, casi un grito, casi un grito. Y cuando están hablando, el pato, ay, sí oigo qué. Y cuando oye una música del mundo, la oigo qué. Y cuando estoy hablando de la palabra, me da el zumbido. Un demonio que está metido ahí, sonido. Un demonio que está metido. ¿Ves? Y cuando no sabe el que está así. Y al otro lado, te ves la persona que. El demonio. Un demonio que está metido. Eso es lo normal en la iglesia. Hermano, qué otro dolor. ¿Qué otra cosa pasa? Me están muriendo. porque es que yo no sé yo cuando voy a leer la biblia me pongo a pecar como que si hermano estoy rapidito yo antes no me pongo a leer a los 5 minutos y me da una piquita y eso y casi no veo pues ahora corría y el chumizo me empiezo a babiar y yo le digo y cuando ve la televisión me despierto y utiliza plástico no veo clarito eso es lo que está pasando en el pueblo ya me mentira es la verdad oye el cliente se estaba hablando del pobre y le estaba hablando del mismo pueblo que es el pobre cogido de Dios y los de los padres están en un caso para que no les pase lo que les pasa a esos cabezones se quedaron cogido en el desierto el delbrote es que tú te quedes pero tú me vas a decir que no me quiero 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 Y cuando está en mi amor, rapidito, y mi amor caminó rapidito en el parque conmigo, pero cuando llegó el ingreso, ¡ah! Hermano, ¿usted por qué no se arregló el ingreso? ¡Esto está fabio! ¡Qué tanto que me he venido también! ¡Está oxidado! ¡Está oxidado! Ya estoy cerrando, hermano, no se vaya a ser, ¿verdad? Como les voy diciendo, porque hoy en noches de esa anedad diré, ¡ay, Dios mío, ya lo tengo ya para después de más que por el mundo! ¡Aquí yo como que tengo eso! ¡No olvide a Dios el Priscilo de en el mundo, que le doy un tiempo que yo quiero para por mí! ¡A usted las que le va al cuello! ¡Me dolía! ¡Me dolía! ¡Me dolía! ¡Gloria a Dios! ¡A la Hora que me vive! ¡Gloria a Dios! ¡A la Hora que me vive! ¡Le da un aplauso al Señor, en estas nuestras nuestras nuestras. ¡Gloria a Dios! ¡Te amamos al Señor! ¡Aleluya! Esas cuerdas vocales que se calientan y después vienes tú y te tomas un vaso de agua porque estás sudando y el vaso no la sufre, que es el diablo que te mandó tomando ese poco de agua fría para calcinarse las cuerdas vocales. ¿Está oyendo? Ahora les voy a decir, ahorita en este tiempo, ahorita, ahorita, ahorita en este mes, ya un minuto y vamos a orar un minuto. Oiga que es lo importante, ahorita, en este momento, pastor, hay más de 50.000 brujos en ayuntos y oraciones internados en la montaña. Van a salir cuando salga Halloween. El día de Halloween, 12 de octubre, el 31 de octubre salen ahí, el 31 sale y ya ellos están morando por los juguetes de los niños, los juguetes que van a tener los niños, las comidas que se van a meter. Ellos están morando para que los esqueletos que están en el pontipo, esos esqueletos y todos se tienen desde la araña por todos lados, ellos se van a meter por las casas y van a ver niños endemoniados como en un canto de la historia. La conducta de tus niños, no creas que es normal, son juguetes que fue el diablo que los envió para allá y esos juguetes les invitan de noche. Los juguetes, juguetes diabólicos, juguetes como el hombre araña, juguetes como el hombre ball, juguetes diabólicos que están metidos, prendas, esto está pasando ahorita, pero ¿por qué Dios nos está mintiendo? Porque nos dice que es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de meternos a nosotros con él, es tiempo de descargarlos, meternos con Dios, porque el diablo nos está jugando carrito. Y los tiempos que vienen son feos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos fuertes, pero aquel que no oiga la voz de Dios y haga lo que Dios le dice, entonces vaya a llorar para un hombre. Eso es así, ¿verdad? Como dicen los de los pocos ricos, eso es así. Gloria a Dios. Vamos a cerrarlo. Entonces alerta a las madres, los niños, cuidado con los juguetes que les tienen a los niños. Y le doy una orden de parte del Espíritu Santo, por favor, depure el celular y depure el teléfono. Es una herramienta que está utilizando el enemigo para que tu hijo sea adoctrinado. Me dijo el Señor, que el diablo le dio una orden al demonio y le dijo, necesito que se incremente el entrenamiento para los hijos, los que son hijos de los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, esos niños, necesito que mientras se están predicando, los adoctrinen, que se incrementen las horas en la tarde y en el teléfono. De distracción, y ahí lo vamos a formar el delincuente homosexual en el viejo. Y usted nos dice, saí una cuenta, cuántas horas en el día y cuántas horas al mes el hijo suyo le dedica al juego a través del teléfono y la computadora. Y sabrá cuánto tiempo el diablo lo está entrenando. Y saque una cuenta cuánto tiempo usted está excluyendo al niño para que se mantenga los caminos de Dios. Para que vea quién de los dos está trabajando mejor. Y se dará cuenta por qué su hijo es rebelde, por qué su hijo brinca, por qué su hijo grita, por qué su hijo le tira la puerta del cuarto. Todo esto pasaba en el campamento de Israel. El pueblo era rebelde, pero no querían obedecer la voz de Dios. Pero ustedes van a obedecer, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que llore por ustedes? Yo hoy voy a hacer una oración de fuego. Una oración de poder. Yo me metí con Dios para orar con usted. Para que la cadena que tenga sus hijos sea rota. Para que la cadena que tenga su familia sea rota. Para que la cadena, los demonios que han sido asignados para usted se desvivirte y se vayan. Para que usted salga diferente de aquí. Yo vine a orar para reprender espíritu de enfermedad. Para que usted sea libre, para que usted sea santo. Para que el niño. Gracias a Dios. ¿Se fue la dama? Sí, se fueron. Recibieron los suyos y se fueron. Me dice el Espíritu Santo. Se ama solo así, que voy a obedecer. Vas a llamar frente. De una manera sencilla. No lo forces. Vamos a ver quién quiere o quién no. Todo. Vas a llamarlo de esta manera, que yo me lo digo esta mañana. Tú vas a llamar al frente a todo aquel que sienta que es un hombre. Está borrado el libro de la vida. Siento que mi hombre está borrado el libro de la vida. Siento que si viene el Señor, yo no me voy a ir conmigo. El Señor dijo, no diga si tengo criterio, si tengo obligación, si miente, si roba. Solo dile que todo el que quiera renovar sus votos conmigo, el que quiera tener un nuevo encuentro conmigo, que pase al frente y tú lo hagas por él y por ella y le harás la convención de otro. Solo vas a hacer eso. Y yo le diría entendido, papá. Cada quien sabe cómo está conmigo. Cada quien sabe si se va conmigo o no se va. Cada quien sabe que si sube la propiedad, sabe si se queda o no se queda. Eso lo saben ustedes. Eso no lo saben. Y yo no quiero que ustedes se queden como el pueblo de Israel pagando. Y se muera y se pierda. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor, voy a dar cinco segundos. Dijo, papá, tiene que ser rápido. No lo pongas a pesar mucho. Todo el que sienta que si suena la trompeta, se va a quedar, debe pasar al frente. Dijo, cinco segundos que ellos se tienen que levantar y pasar y pasar. No se lo diga. Yo solo voy a contar cinco segundos. Y usted va a salir rápido, sin pensar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Caminen al frente. Caminen al frente. Ahí está. Ahí está. No se sienta más. Todo el que dijo el jefe, que sentía que si él venía, se iban a quedar. Pero eso solo lo sabía usted. No yo. Ojo. Ojo. Me dice el Espíritu Santo. Me dice. Que quedaron nueve. Me dijo así. Nueve quedaron. nueve y uno de los nueve no vayas a decir si es femenino o hombre si es mujer o hombre uno de los nueve tomó algo que no le pertenece pero tendrá que pasar entre esos nueve porque si no pasa en todo este año y la mitad del año que viene no volverá a pasar dinero por su mano y yo voy a contar cinco segundos y de ahí no habrá más oportunidad papi no es juego y va con la misma pregunta todo aquel que sepa que si suena la trompeta se va a quedar digo yo creo que si suena la trompeta me quedo dice papá que lo está llamando al frente cinco segundos cuatro segundos tres segundos dos segundos un segundo un segundo te amo papi este es tu hija papá te necesita y cambiada oye me bien cambiada y va a dejar cualquier joven de ti y no te da permiso de tener novio hasta que uno diga y no puede dejar nunca que ningún joven te toque hasta que no sea tu esposo dice el Espíritu de Dios te va a ayudar te va a proteger mucho te va a proteger solo tienes que meterte con él tienes que ser obediente a papi tienes que ser obediente a mamí y padre dice el Espíritu de Dios obedécela ella ora mucho por ti ella intercede por ti ella ha sufrido por ti ella ha llorado por ti ella no haya que hacer por ti pero hoy vengo a irte hoy vengo a ayudarte y la manzoré y la césped 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 sí el Espíritu de Dios sí ministra el Espíritu Santo me está llevando donde alguien especial gracias el Espíritu Santo papi te llamo te llamo papi yo sé que tú no, no me dice papi no la dejes que hable ella te va a decir que estabas en otra iglesia pero tú no estabas en tú no vas a estar en otra iglesia te encuentras alejada y papi dice que si tú no te reconcilias hoy con él y no te pones a cuenta con él hoy él te va a tocar por lo que más te duele por una bebé por una niña y vas a llorar lágrimas de sangre mientras tanto te digo que debes seguirme en este momento y pararte de donde estás y venir detrás de mí ven 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 coços no tienes no puedes seguir como estaba papi te quiere ayudar pero si tú no vienes como él quiere y no aceptas el llamado que él te está dando él dice que te va a llamar por las madres hay una bebé que te duele y vas a llorar por esa bebé pero ni que te arrodille ni que ayune ni que clame, ni que haga vigilia él levantará la ascensión sanción no sesión, la sanción y tocará los ojos de la bebé no es una amenaza, solo que él sabe más allá de lo que nosotros no vemos, él sabe el futuro y él sabe lo que te está diciendo y tú sabes lo que te está diciendo y tú sabes cómo está pero ahí estaba endurecida y él me llamó y me dijo, allí búscame a mi muchacha y yo voy y te busco ahora tú me puedes decir ahorita todo lo que usted está diciendo es mentira, yo no sé porque usted me está hablando y me está diciendo todo eso si yo soy una mujer firme en los caminos de Dios ¿por qué usted me dice eso? entonces usted podrá decirme, no, eso es mentira lo que usted está diciendo, usted es un falso y yo entonces digo, Dios no me habló entonces calladitos allí noche de reconciliación noche de qué dígalo fuerte noche de qué se reconcilia con quién con Jesús de Nazaret se reconcilia con el Espíritu Santo que le va a pedir perdón al Padre en el nombre de Jesús se inclina su rostro allí y todos van a repetir con voz fuerte y audible vamos todos diga Señor Jesús que suene a una sola voz bonito que lo recibo a mi Padre en los cielos diga Señor Jesús te pedimos perdón por nuestro pecado más fuerte por nuestro pecado límpiando límpiando con tu sangre que derramaste en la cruz de Calvario inscribe mi nombre en el libro de la vida diga Señor hoy nos declaramos libre diga libre de aquellas cosas que no te agradaban diga Espíritu Santo bienvenido a nuestra vida desde hoy y para siempre nos esforzaremos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores de Jesús ojitos cerrados de Jesús ojos cerrados póngase a hablar con papito lindo ahí yo repito en la vida suya todo espíritu de pesadena todo espíritu de tristeza todo espíritu de soledad todo aquello que enemigo ha activado en su vida para perturbarle declaro a su familia libre declaro a sus hijos libres lo declaro libre en la área de adorar declaro su vida libre su mente la declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret libre de pensamientos lascivos libre de la masturbación libre de pensamientos lo sucio en el nombre de Jesús lo declaro libre de los demonios de mentira demonio de mentira lo hecho fuera de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret toda friandad espiritual sale ahora sale ahora yo declaro por el dicho de mi boca que usted no volverá a ser el mismo que usted no volverá a ser el mismo que hoy hay un antes y un después hay un antes y un después muere el viejo hombre muere la vieja mujer y nace un nuevo y una nueva en el espíritu hay sáma que amo espíritu santo hay cambio de corazones hay cambio de corazones hay cambio de corazones hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio hay cambio se está cambiando se está cambiando se está cambiando cámbiala 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 más ¡Cambia el Espíritu de Dios! ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! ¡Cambia papito bello! ¡Cambia papito lindo! ¡Cambia de corazones! ¡Cambia la mentalidad! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia! ¡Ayúdalo papi! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo perseverar! ¡Ayúdalo! ¡Amazon! ¡Gracias papi! ¡Gracias señor! ¡Gracias papito! Algo está sanando, algo me trae el Espíritu para sanar algo en ti mujer Eres sana, eres sana, eres sana, eres libre, 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 libre ¡Ay sábado! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias Jesús! Papi, yo declaro a tu pueblo sano, yo declaro a tu siga sana, yo declaro a tu sigo sano, sano, sano Yo reprendo dolores, yo reprendo enfermedades, yo reprendo dolencia, yo reprendo virus, bacterias, ahora En el nombre de Jesús, por tus llegas, este pueblo ha sanado Gracias Espíritu Santo, gracias si tú me lo pides yo lo hago El Espíritu me dice que la abraza, el Espíritu me dice que algo ama soja Que va a fortalecer sus órganos, que va a fortalecer sus tejidos, sus huesos ¡Ay santo! Sus días sobre la tierra, serán alargados, serán alargados sus días sobre la tierra Y se mantendrá lúcida todos los días de su vida ¡Jamazo! ¡Qué malaba! Gracias Espíritu Santo ¡Wow! ¡Ay santo! ¡Hay cambio, hay cambio en ti varón! ¡Hay cambio, hay cambio, hay cambio, hay cambio! Algo se está rompiendo en ti Que no veo cuarta puerta que se va a abrir ¡Llave, llave, 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 llave ¡Gracias! ¡Gracias papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todo! ¡Déle gracias, déle gracias! Me estás hablando ¡Déle gracias! ¿Está viniendo! ¡Déle gracias, te aliv garno! ¡Déle gracias! ¡Déle gracias! ¡Déle gracias! ¡Solo denle gracias! ¡Solo denle gracias! ¡Wow ministro! ¡Wow! ¡Wow! Te va a llevar a niveles grandes, te voy a llevar a niveles grandes, dice el Espíritu de Dios, te voy a llevar a niveles grandes, te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar mi gloria, lo que te he dicho, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale. ¡Guau! El Espíritu te va a ayudar, no toques la papita y crees lo que sé, crees lo que sé, crees lo que sé, crees lo que sé. El Espíritu te va a ayudar, no toques la papita y crees lo que sé, crees lo que sé, crees lo que sé, crees lo que sé, crees lo que sé. Y gracias a Espíritu, Señor. ¡Guau! Hay llaves para ti, no hay llaves, hay llaves, hay llaves, veo llaves, veo puertas y esa llave va a abrir. ¡Aleluya! Te veo firmando, te veo firmando propiedades, te veo firmando cosas que te benefician. ¡Ay, Sábanas! Te voy a engrandecer, te voy a bendecir en grande, te voy a honrar, dice el Señor, te voy a honrar. Te voy a bendecir, te voy a dar eso que necesitas, es tuyo ya, es tuyo ya. Te voy a dar eso que necesitas, es tuyo ya, 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 es tuyo ya. ¡Guau! ¡Ayúbate, ayúbate, ayúbate! Ayubando sobre ti, ayubando, ayubando Ayubando, ayubando, ayubando Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se está abriendo Se está abriendo, se está abriendo ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!